Lo que vamos a platicar ahorita es el contacto con la ciudadanía que hemos tenido de acuerdo a diferentes medios de este mismo contacto. Los primeros datos que podemos ver es el número 800-00-44-800, que desde un principio de la epidemia se compartió con toda la ciudadanía para comunicarse y atender dudas sobre el coronavirus. En los últimos 14 días, 30 mil 150, 30 mil 149 personas han reportado que tienen síntomas de COVID-19. A estas personas se les derivó con una persona que atiende el call center con capacitación en materia de coronavirus para saber los síntomas que presentaba, reconocer si había síntomas de gravedad y derivarlo ya sea a la unidad de salud o a decirle que se quedara en casa si era un caso leve. Siete mil 569 personas refirieron o necesitaron, después de marcar el 800-00-44-800, una opción que decía si requería de apoyo emocional. Sabemos que la propia epidemia nos ha generado alguna molestia emocional, miedo, temor, inclusive pánico y la línea de la vida se puso a disposición de toda la ciudadanía para que pudiera tener este apoyo emocional, siete mil 569 de las personas que llamaron al 800-00-44-800 fueron derivadas a la línea de la vida para apoyo emocional.